Hola chicos, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, estamos de nuevo por aquí, esta semana ya os dije iba a ser complicada y bueno, la verdad ha habido unos resultados lunes-martes malos el miércoles fueron bastante buenos hoy de momento tenemos todo acertado menos el partido del Bayern 2 al más de 2 y medio que se quedó 2 a 0 nos falta el partido de Irlanda del Galway el 2 y medio vamos a ver si lo hacen que gana Suecia, el partido de Irlanda el 2 y medio el partido de Estados Unidos el 2 y medio en Telegram la verdad que he estado haciendo el recuento y la verdad que va muy bien esta apuesta queda para hoy, vale bueno, se va a empezar ya el partido de Perú en un ratito y bueno, de las últimas 20 que hemos lanzado por Telegram 16 aciertos, 4 fallos, así que bueno, bastante bien así que ahí os invito al canal de Telegram ya llegamos a los 7.000 suscriptores en Youtube hace poco ya os dije que íbamos a hacer una especie de sorteo, vale con una apuesta que se va a lanzar pero bueno, ya lo voy a estar explicando la apuesta será para el fin de semana que viene y va a haber que dejar comentarios y likes en los vídeos de lunes a viernes pero bueno, ya lo estaré explicando, vale así que nada, de momento no dejo abiertos los comentarios los vídeos de lunes a viernes de la próxima semana van a estar abiertos para que dejéis vuestro comentario y podáis participar porque luego los ganadores se eligen a través de los comentarios, vale a través de una página que elige un comentario ganador así que es verdad que para ganar pues se tiene que ganar la apuesta, vale y se harían un sorteo en cada vídeo pero bueno, ya lo explicaré lo dicho, vamos a las cositas para mañana estamos pendientes de estos partidos y bueno, vamos a ver cómo se da ya han empezado bastantes ligas eso es bueno, aunque bueno al principio las ligas son un poquito complicadas hasta que se van haciendo los equipos pero bueno, yo prefiero cuando hay más ligas hay más donde elegir, ¿no? están iniciando con muchos goles los alemanes vamos en este partido de segunda división alemana en el Heidenheim con Brausiewicz el más de 1,5 goles, vale en la liga 3 no vamos con goles sino vamos con corners siempre es buen equipo volver a los corners ya lo venían jugando desde hace dos años año anterior o sea, liga pasada la que acabó en mayo y la liga anterior así que bueno, vamos al más de 7,5 corners partido de Sandro que puede ser ahí peligroso aunque bueno, Sandro tiene que ir a ganar perdió con Ludo Goretz y bueno, prácticamente está eliminado no creo que vaya a remontar ese 3 a 0 pero bueno, vamos con que gana directo le podéis jugar para que suba un poco la cuota al handicap asiático menos 1,0 vale, que en caso de que gane justo un gol pues lo dejarían nulo vale el partido del Dundee y Forfar nos vamos al más de 2,5 Dundee viene ganando bien en esta copa lo vemos ahí que está primero necesita ganar para terminar primero por el caso de que el Queen's Park le pudiera empatar a puntos así que nada vamos con los goles están haciendo bastante goles Forfar está recibiendo bastantes y también hace su golito veis que en 3 partidos tiene 3 goles si que es verdad que el Dundee no encaja tanto pero bueno, vamos a ver que pasa mañana vamos con 3 goles vale, más de 2,5 goles siguiente partido el Vestri y Grota también vamos con goles son equipos que están haciendo bastantes goles como vemos el Grota tiene 27 a favor 15 en contra por su lado el Vestri un poquito al revés 19 a favor, 29 en contra pero muy bueno eso porque los dos veis que hacen bastantes goles y encajan bastantes también podría ser un ambos marcan y 2,5 pero bueno vamos directamente con el más de 2,5 vale para este partido que más tenemos el partido en las Klagenfurt también en las le fuimos a córners muchas veces la temporada pasada vamos con esta opción vale ya vamos a ir metiendo un poquito de córners ya sabéis cuando empiece la liga grande vamos a empezar con las tarjetas también vale ya va a haber más más variedad no van a ser solo goles dejaremos un poquito los ganadores ya sabéis en la liga es tan importante no me gustan tanto los ganadores son más complicaditos así que bueno nos vamos a ir adaptando a lo que cae así que lo dicho las Klagenfurt más de 7,5 córners el eslogan de Bratislava perdió la primera jornada mañana tiene que ir con todo no se puede dejar tantos puntos ya de inicio es que perdió 1 o 2 así que bueno yo creo que mañana es un partido que debería de ganar debe salir con todo y lo dicho en Champions ganó el Ferenvaro fíjalo que le remontó iba perdiendo en los últimos minutos le acabó remontando pero bueno nosotros vamos a los goles vale vamos con el más de 2,5 ojalá que que gane el Bratislava que lo teníamos en esa apuesta que lanzamos de ganadores de liga y bueno y que golen que golen para que nos salga este más de 2,5 vale así que esa es la opción el Yonava se aluai pues nos vamos con nuestro equipo de Lituania el Yonava a lo de siempre al no marcan ambos aquí podría ser podría ser un partido ahí que fuese un poquito más arriesgado pero bueno el partido de Ida fue 0-3 ya veis hace mucho que no mete gol en cualquier momento va a venir un partido que lo haga pero bueno esperemos que no sea mañana estoy esperando algún partido que juegue con los de abajo con los demás abajo por ejemplo con el Ciugas este que está penúltimo y ahí podría darse el ambos marcan en algún momento va a marcar gol pero bueno esperemos que mañana no sea de momento no nos ha fallado todas las veces que hemos jugado se ha dado el no marcan ambos así que vamos con lo mismo Partizán del Bacatopola pues vamos con el Partizán que el otro día dio la sorpresa y bueno acabó empatando pero fue perdiendo 3-1 ese partido muy malo que jugó y bueno están haciendo goles podría ser un partido de goles vamos con que gana directo el Partizán creo que no se puede dejar ya más puntos de inicio tienen dos jornadas y ha ganado un partido ha empatado otro Estrella Roja que siempre es el máximo rival ha ganado los dos y fíjate que los ha ganado bien con nueve goles a favor cero en contra así que bueno Partizán tiene que ir con todo mañana y no se puede no se puede dejar más puntitos por ahí y nada nos queda un partido más chicos animo a que dejéis vuestro like siempre ya sabéis siempre os digo que ayuda mucho al canal a que suba vale cuando hay muchos likes cuando pasamos de 200-300 se nota en las visualizaciones youtube nos recomienda más así que bueno yo os lo dejo si no estáis suscritos suscribiros activad la campanita ya vamos a volver a hacer los vídeos como estábamos haciéndolo normalmente aquí hablando yo así que bueno ya sabéis que que si activáis la campanita youtube os avisa cuando yo subo el vídeo y normalmente agarráis las cuotas más altas vale si hacéis la apuesta mañana dentro de 10-12 horas hay cuotas que van a bajar bastante es más partidos como el de Partizan partidos como el de San Roro a ganar seguramente van a bajar a 1-12 1-13 que bueno son bastantes céntimos lo que baja así que nada hoy os dejo la labor de que os suscribáis compartid el vídeo con vuestros amigos si os gustan mis vídeos y bueno y nos queda el último partido nos vamos a Perú la verdad que la liga peruana me gusta bastante suelen darse buenos resultados vamos con Alianza-Lima vale yo creo que Alianza en este torneo clausura debe quedar más arriba de lo que quedó en la apertura vale de momento va líder dos partidos dos victorias Cristales también ahí arriba también Melgar fijaros que que bueno tampoco arrasó al final tanto porque acabó al final creo que acabó empatar a puntos con el segundo pero bueno tuvo una racha de conseguir muchas victorias y bueno ahora está cambiando un poquito la cosa está ahí Cristal esta Alianza universitaria también viene tercero y bueno la opción para mañana podría ser que con una de las dos mitades Alianza pero en este caso vamos con que marca gol vale con que Alianza-Lima hace su golito y ya está y bueno para los que no habéis visto el vídeo al inicio pues aquí os comparto mi canal de Telegram os invito a que os suscribáis ya he dicho de los últimos de las últimas 20 que hemos lanzado se han acertado 16 se han fallado 4 vale bastante buenos resultados obviamente no se puede ganar todo ya sabéis sería prácticamente imposible pero bueno os dejo también en la descripción de este vídeo el grupo de Whatsapp que ya sabéis se comparte lo mismo en el grupo de Whatsapp que en el canal de Telegram así que si tenéis Telegram pues os unís al canal de Telegram y si no tenéis Telegram pues podéis entrar al grupo de Whatsapp os voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo así que nada chicos ya os explicaré a partir del domingo lunes como lo del sorteo vale es un sorteo aleatorio porque bueno depende de que se gane la apuesta pero bueno vamos a intentarlo así que nada chicos aquí estamos de nuevo para darle duro ojalá que estemos ganando muchos hoy en el día de hoy están habiendo buenos resultados y bueno poco a poco tenemos que afinar más todavía y seguir ganando así que nada ya sabéis siempre combinar dos, tres, cuatro partidos no más de ahí vale así que nada un saludo para todos espero que hayáis estado ganando esta semanita aunque está un poquito más ausente pero bueno espero que hayáis tenido buenos resultados vosotros y nada chicos lo dicho espero ahí vuestras reacciones y nada mandaros un gran saludo que se hizo muy bien buen fin de semana mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo